Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario Lectura del libro de Isaías El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación Verá su descendencia, prolongará sus años Lo que el Señor quiere prosperará por su mano Por los trabajos de su alma verá la luz El justo se saciará de conocimiento Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos Palabra de Dios Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra Los ojos del Señor están puestos en quien le teme En los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Nosotros esperamos en el Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo Jesús, Hijo de Dios Mantengamos firme la confesión de la fe No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia Para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan Y le dijeron Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir Les preguntó ¿Qué quieren que haga por ustedes? Contestaron Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda Jesús replicó No saben lo que piden ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber O bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron Podemos Jesús les dijo El cáliz que yo voy a beber lo beberán Y serán bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar Pero el sentarse a mi derecha o mi izquierda No me toca a mí concederlo Sino que es para quienes está reservado Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan Jesús, llamándolos, les dijo Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan Y que los grandes los oprimen No será así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido Sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos Hemos escuchado este trozo del Evangelio de San Marcos Recuerden que hemos dicho que en el Evangelio de San Marcos Hay tres momentos en los que se anuncia la pasión de Jesús Y esos anuncios están mediados por unas salidas en falso de los mismos discípulos En el primer anuncio, por ejemplo Recuerden que Pedro le dice al Señor Señor, eso no podrá sucederte Y Jesús lo recrimina diciéndole Apártate de mí, Satanás Porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres Luego, el segundo momento Cuando todos están preguntándose ¿Quién es el más importante? Y Jesús pone a un niño en medio Y ahora aparecen los hijos del crueno Santiago y Juan Haciendo una petición a Jesús Que podamos sentarnos uno a tu derecha Y otro a tu izquierda Son como unas salidas en falso de los discípulos Lo que significa que todavía ellos no han entendido Lo que es el misterio de la pasión y el misterio de la cruz Así que, ubicándonos en el contexto de esta palabra Sabemos que Jesús va hacia Jerusalén Y que camino hacia Jerusalén Se producen estos anuncios de la pasión Bien, hoy vamos a centrar la atención en el tercer anuncio En el capítulo décimo del Evangelio de San Marcos Y quisiera resaltar tres ideas La primera, la petición de los hijos del crueno Santiago y Juan Llamamos a estos discípulos, Santiago y Juan, hijos del crueno Porque eran impetuosos En el Evangelio de San Mateo Es la mamá de Santiago y Juan La que hace la petición a Jesús Pero en el Evangelio de San Marcos Son los mismos discípulos ¿En qué consiste la petición? Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir Y Jesús les pregunta ¿Y qué quieren? Siempre Jesús está permitiendo que aflore el yo Que aflore las necesidades internas Y por eso, con una pregunta simple, empática Les permite hablar de las preocupaciones que hay en sus corazones Y la petición es esta Concédenos sentarnos en tu gloria Uno a tu derecha y otro a tu izquierda Y aquí podríamos pensar en dos cosas Podríamos pensar en que los discípulos Todavía no han entendido ese misterio de la pasión Por lo tanto, están situados en una dimensión terrenal Que nos podamos sentar Uno a tu derecha y otro a tu izquierda En este misterio de la instauración de tu reinado en el mundo Todavía quizás pensando en un mesianismo terrenal En una especie de caudillo Que puede liberar de las esclavitudes al mismo pueblo Podría suceder Pero también podría ir más allá Una petición que tiene esa dimensión espiritual Que nos podamos sentar en la gloria En el juicio final Que podamos estar sentados uno a tu derecha y otro a tu izquierda Se parece mucho este momento tan importante Al momento en el que Jesús está en la cruz Aquí lo vemos en la cruz Y a su lado, izquierda y derecha Aparecen los dos ladrones Y los dos ladrones, uno lo insulta Y el otro le dice Acuérdate de mí cuando estés o llegues a tu reino Es decir Esa dimensión terrenal nos sumerge en un ambiente de lo carnal Pero hay una dimensión espiritual Que nos hace soñar en los bienes del cielo Busquen primero el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás se lo dará por añadidura Esa es la pregunta concreta De estos dos discípulos ¿Qué la podríamos aplicar a nuestra vida? Podríamos decirle al Señor Señor, queremos hacerte también una petición ¿Qué peticiones le has hecho a lo largo de tu vida al Señor? Muchas veces nosotros en la Eucaristía O en nuestra oración diaria En nuestra meditación personal Le pedimos diversas cosas al Señor Hasta le damos gracias Indudablemente Pero le pedimos muchas cosas Y a veces nos podemos quedar en la petición de bienes materiales Señor, que podamos hacer parte de tu reino Pero que podamos tener confort, comodidad, bienestar Y no está malo pedirle Lo que está mal es que nos quedemos sumergidos solamente En la dimensión de lo temporal y de lo material Hay que ir más allá La segunda idea Es la respuesta de Jesús La respuesta de Jesús siempre trae consigo una lección maravillosa Digamos que Jesús utiliza la ironía Para hablarle a los discípulos Y les hace una pregunta muy profunda Diciéndoles que no saben lo que piden Ustedes no saben lo que piden No entienden Sin embargo, les pregunta ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? ¿O bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? La imagen del cáliz Nos sitúa en un dinamismo de participación En una situación A veces una situación compleja En el caso de Jesús Hablar de ese cáliz es preguntarle a los discípulos ¿Ustedes están dispuestos también a morir? ¿Como yo voy a morir por la humanidad? Eso quizás no lo sabían los discípulos Ni lo entendían en su momento Pero es una pregunta profunda Porque está hablando del martirio ¿Ustedes son capaces de beber el cáliz del martirio? De la muerte en la cruz Casi como diciéndole a los discípulos ¿Ustedes entienden su discipulado? ¿Y saben que ese discipulado implica morir en la cruz cada día? Y luego el bautismo Porque bautizarse significa zambullirse Sumergirse Empaparse Tal vez la primera definición sería mojarse Y aquí podríamos decir que el bautismo es una participación en la muerte de Cristo ¿Ustedes son capaces de vivir ese bautismo como yo voy a ser bautizado? Es el bautismo también del martirio Derramamiento de sangre Pero igualmente la identificación con Jesús en ese camino de discipulado Porque el discípulo que ha entendido la llamada del Señor Sabe que la ofrenda de la vida es lo más maravilloso Dar la vida por los demás No hay amor más grande Que dar la vida por los amigos Así que son preguntas muy concretas Y los discípulos Quizás sin entenderlo En la profundidad de su espiritualidad Responden Podemos Así lo dicen Podemos Y Jesús les dice Y ahí donde parece la ironía El cáliz que yo voy a beber lo beberán Y serán bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar Pero agrega algo El sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Sino que es para quienes está reservado Como quien dice que de alguna manera tenemos que conquistarnos Ese puesto ahí en el cielo Hay que granjearnos ese puesto en el cielo Y eso se logra desde nuestra vida en la tierra ¿Y cómo? Viviendo las obras de misericordia Viviendo las bienaventuranzas Asumiendo en nuestra vida los consejos evangélicos Aprendiendo a ser servidores y misioneros de nuestros hermanos Entendiendo que nuestra vida vale más cuando se consume y se gasta al servicio de los otros Y la tercera idea que quiero resaltar es la reacción de los discípulos Ante la petición de Santiago y Juan Los discípulos reaccionan Se indignaron contra estos dos discípulos Y Jesús se da cuenta Hay una indignación porque Estos discípulos están pidiendo algo A lo que también nosotros podríamos aspirar Queremos ir como por encima de los demás Es la interpretación que quizás han hecho los otros días ¿Por qué estos quieren ir por encima de nosotros? Si todos tenemos derecho Y la petición podría ser para todos Que es la misma pregunta que en algún momento le hace Pedro a Jesús Señor y nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Y nosotros qué? Y el Señor habla de una recompensa en el cielo Pero agrega que esa recompensa está también mediada por persecuciones Y luego Jesús da también una lección Lo más maravilloso es que Jesús como maestro Que va enseñando a esos discípulos que todavía están en su escuela En la escuela de Jesús Les da unas lecciones de vida tremendas Primero los sacude interiormente Pero luego los aterriza Los sacude desde el corazón y los aterriza Los pone en órbita Ahora Jesús los llama y les dice Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan Y que los grandes los oprimen Y dice no será así entre ustedes El que quiera ser grande que sea servidor Y el que quiera ser primero que sea esclavo de todos Y se pone como ejemplo Como el hijo del hombre que no ha venido a ser servido Sino a servir Queridos hermanos Quizás nosotros podríamos estar también En esa dimensión temporal Material De lo que significa el reinado de Dios Aspirando a bienes Aspirando a aplausos Aspirando a reconocimientos Y el Señor nos muestra que la vida del discípulo es totalmente diferente Que su reinado es un reinado de amor, de justicia, de santidad, de unidad y de paz Y por lo tanto lo fundamental aquí no es dominar a los otros Los jefes dominan a los otros Se ufanan de su poder Y a veces pueden también ir más allá Abusando de su poder Suyugando A las personas que tienen a su cargo Y nos puede ocurrir a nosotros en nuestra vida eclesial En un grupo apostólico En una comunidad de evangelización En la catequesis En la proclamación de la palabra de Dios En el ministerio Tan hermoso de llevar el viático a los enfermos Podríamos también apropiarnos de esos ministerios Y creer que somos los dueños Y terminar suyugando a los otros Terminar dominando Cuando en una comunidad de evangelización En un grupo apostólico El coordinador muchas veces asume ese poder Con ínfulas de grandeza Se olvida de ser un servidor Y termina maltratando Termina esclavizando a los otros Y el Señor nos dice Es necesario ser servidores ¿Qué se espera de un administrador que sea fiel? ¿Qué se espera de un servidor que administre bien? Y que en esa administración Pueda donar la vida Así que para donar la vida Siempre la cruz será un referente Qué lindo poder subir con Cristo Todos los días a la cruz Y morir con Él Para resucitar a una vida nueva Claro Como Cristo No nos podemos quedar en la cruz Cristo no se quedó en el Calvario No se quedó en el Gólgota Resucitó para darnos la vida Y vida en abundancia Y ahí nace la esperanza La esperanza Para construir un nuevo amanecer Pues los quiero invitar Mis queridos hermanos A partir de estas tres ideas La petición que hacen Santiago y Juan Los hijos del trueno La respuesta que da Jesús A través de una lección De humildad Pobreza Y sencillez Desde el servicio Y luego la reacción de los discípulos Con la consiguiente lección Que Jesús también les da Sobre la necesidad De fortalecer Nuestro servicio Y nuestra misión Quiero darles hoy Esta bendición especial Invitándoles a que Le demos gracias al Señor Por esta palabra Que hoy nos ha regalado Y podamos decir Como el salmista Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que podamos revestirnos Durante estos días De amor De gracia De ternura De misericordia Para que podamos ser Un signo Del amor de Dios Para nuestros hermanos Que el Señor Los bendiga Y los guarde Hoy siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Spey TV En Youtube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales